¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo! ¡Wow! ¿Dónde está la gente de Valencia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, G, ah. Voy a bajarte los humors de forma necesaria Porque cada vez que rapeo yo aquí contagio mi terapia Vas a ver cómo contagio pura magia Te llevas tres folladas este fin de tío ¡Bienvenido a España! ¿Sabes entonces que tú pierdes? Porque vas a ver que aunque seas campeón, tú estás verde Lo siento, es el peor de Argentina Le pedimos cinco rondas Y se nos caga encima ¿Sabes lo que digo? Te voy a follar a pelo, hermano, ya no hay preservativo Te toque, hola, es sobrevalorado Lo único que hace es rajar mucho del arcano Yeah Vas a ver cómo lo dejo siempre claro Cuando vengo a hacerlo siempre por eso a punto ya disparo Me lo follo y yo no me enfado Tiene más muletillas que el hogar del jubilado ¡Ah! Tú aquí te vas fuera Vas a ver cómo te follo, tío, porque eres un parguera Por eso mismo aquí no pillo ni un complejo Te quito la gorra o te vas tú, tío, te pillas lejos Se pone siempre con pose de malote Que me traigan a papo que por lo menos tiene escote Vas a ver cómo me viene de agresivo Pero el pavo más inofensivo que el perrito de escotex ¡Tiempo! Oh yeah Te toque, ¿estás preparado? DJ Blacksheep Venga, 3, 2, 1 ¡Dámelo! ¡Ah! Checa, 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 checa Checa, checa, checa Checa, 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 checa Que este tipo rapee, que no me asombre Encima se cree muy hombre De verdad no creo que me asombre Me asombra que la gente sepa tu nombre El teto no se vende Encima la mierda que habla no se entiende Bienvenido a Valencia Bienvenido al infierno ¡Y yo marco tu sentencia! ¡Ah! Es la posición Se para enfrente y se cree un campeón Encima el Deto tiene alto don De Deto a lo que escriben es igual que Blon Y que me habla de viejo Este tipo la batalla no es parejo Quieren joder, yo sí que soy añejo Pero te parto todo, vos sos alto pendejo El Deto no la escarba Saben que este tipo solo es un larva Yo no lo hago por capricho Tengo que buscar los bichos dentro de esa barba A ver si se la peina Soy el rey, les presento a la reina El Deto hoy entrega Vengo a Valencia y hago historia ¡Me dicen Vanega! ¡Tiempo! Empieza de toque, perfecto DJ Blacksy preparado Pues tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Mano arriba de la gente, hermano! De repente empiezo a rimar y es sincera La gente de verdad se entera Hoy te hago daño Con tantos años ¿Cómo haces para tener poca carrera? Poca carrera Dice que tengo poca carrera Pero le parto el culo a cualquiera Vas a ver cómo me lo fui a pares Mi nombre no lo conoce Pero hoy lo van a conocer sus familiares Mis familiares me conocen Dense cuenta que yo no pongo pose Encima, hoy le digo lenteja Te rompo todo A vos no te conoce ni tu vieja No te conoce ni tu vieja Es como sangre Valencia, Argentina Es la venganza por el hander El nuevo prota de los juegos del hambre Lenteja Necesitas a bichuelas mágicas Para ganarme Sí, las lentejas Quieren joder Esa rima no es compleja Aparte yo soy la estrella Llama a tu novia Que hoy traje pa' ella Yo siempre lo destrozo Por eso mismo aquí se lo complico Voy a hacer una estructura Siempre aquí en el pozo No sé si me explico Te pones nervioso Si vengo yo todo Y besitos Encima la sensación Quiere prensa Ese campeón No quiero besos Puto maricón Vos estás acá Porque sos de la organización Estás porque es en la organización A ti te ganaría cualquiera Del quinto escalón Hola, soy el Neto Atento a testarse Se pira por Argentina Me la llevo de calle Sí No la llevas de calle Tense cuenta Normal que lo calle Le causo infartos No hablas del quinto Que no vos pasas del cuarto Yo Por eso así ya empieza Habla del quinto escalón Y en el segundo tío Se tropieza Por eso mismo así yo sueno Eres un banquete campeón Que me traigan a papo Que aún es más bueno Más bueno En el terreno Suelto rimas Yo sí que sueno Hoy lo dejo en la victoria Me habla del quinto Y no pasa ni clasificatoria No pasa clasificatoria Traigo humildad Por eso mismo le pacto Siempre yo aquí con mi rap Por eso mismo yo aquí canto Yo me levanto Y le gano siempre Con esta calidad ¡Tiempo! Venga pues 3, 2, 1 ¡Dámelo! ¿Cómo está Valencia? Una mano arriba Una mano arriba ¿Cómo? Vamos a darte una clase De cómo se fluye rápido Hermano Que todavía no has aprendido ¡Ah, ah! Yo Ya me viene ya de fiela Cuando vengo aquí la primera Al pavo Siempre yo aquí ruina su carrera Por eso mismo ya vengo Siempre mi estilo ya acelera El tonto ha perdido la cartera No se mira Por eso aquí sonrío Me lo parto yo de brío La verdad es que vengo Para follarlo Porque hoy vengo A recuperar siempre Lo que es mío ¡Ah! ¡Yeah! Dejo si rapeas Por eso yo te lo clavo Por eso mi moña es raro Suelos pareados Pero entonces yo vengo No hay enfado Mira, siempre me apetece Por eso mi moña aquí Se restablece Le gana el puto clan El papo Y también lo hace El MKS ¡Ah! Ya me sabe el prestigio Te gana el chilo Que el tito vicio Vas a verlo Como el 12 de un millón Cuando vengo hermano aquí Ya no tiene desperdicio Voy a hacerle imponer Todas las cosas Como yo quiero Siempre en su sitio Contra un papo Que no tiene respeto Y tampoco entiende De principios ¡Yeah! Sabes como es todo Lo que quieras Verdas o perro No te aplaudes Porque en verdad Sabemos de sobra Hermano Que aquí es tu entierro Lo siento Aquí entonces yo causo Ya un desastre La follada Es el apeglón Pero yo traigo La segunda parte ¡Tiempo! De toque Preparado DJ Blackship 3, 2, 1 ¡Tiempo! Mano arriba de la gente Hermano ¡Uh! ¡Uh! Mano arriba de la gente Hermano ¡Uh! ¡Uh! Mano arriba de la gente Hermano Estás descansado Estás descansado Yo camino Los caminos Derripio Este tipo Me habla De principios Dense cuenta No es falta De confianza Habla de principios Su carrera Nunca avanza ¡Uh! Mi rima Sí que es letal Vos no sos un cacique Lo haces todo mal Encima te jodo En cualquier modo Soy un animal Y no creo Que tu carrera Hoy llegue al final Dense cuenta Que le falta La suerte Él mira el reloj Es la hora De tu muerte Lo hago bien En esto El de esto No lo apantalla Sabes que es difícil Joderte Hay agallas Lo hago bien En esto Ya vieron Sus batallas Es imposible No dormirse En frente De la pantalla Porque son muy aburridas Quieren que con este heel Yo me mida Lo hago otra vez Lo mato en este final Hoy empieza tu carrera Como internacional Dense cuenta Que el dedo Acá lo arrasa Internacional Y está compitiendo En su propia casa ¡Tiempo! Esta mierda No amaga Prendan la llama El dedo La apaga Este heel Él se para Y solo clava La daga Es organizador Lo mato Y encima Me paga ¡Tiempo! ¡Vale! DJ Blackship Tres Dos Uno ¡Tiempo! Mano arriba De la gente Hermano Que ya nos vamos Mano arriba Que es la última ronda ¡Uh! ¡Ah! Mano arriba De la gente Sí, 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 sí Mano arriba De la gente De la gente Sí, sí, sí Ok, 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 ok En esto Exhibición No busco el puesto Quieren joder Y en esto Soy honesto ¿Cómo estás? ¿Querés? Te lo presto Me ponen enfrente Tan corto Es presupuesto Se agota el presupuesto Y es un toy Por eso mando siempre a todos Te es un search and destroy Vas a ver como yo te follo A día de hoy Antes te han hecho más silencio Que en un discurso De Mariano Rajoy Yeah Habla de lo que quieras Me importa poco Tengo muy poca carrera Este tipo no se entera Yo soy de toque Y enfrente Tengo a cualquiera Y soy soy de toque Ganado un campeonazo Pero rapeo Que lo hacen todos los toyacos Ven a tomar por el culo Esto es un desacato Vas a ver que te aplasto Con la suela del zapato Del zapato Me ponen a un novato Quieren joder Lo mato a cada rato Este bobo no se planta Habla así Porque sus pelotas Están en su garganta Su garganta mira Yo siempre suelto rimas Cuando entonces yo vengo Para hacerlo ya De forma clandestina Como espada Siempre ya se clava Como si fuera el grima Hoy se pira siendo La vergüenza de Argentina La vergüenza de Argentina Pero yo represento Tengo historia Puto te lo cuento En esto Siempre causa un alboroto Tiene los huevos rotos Por esto ya se esconde Sabes que sabemos de sobra Que su voz es un hombre Voy a hacerlo contigo Y lo desplomo Se pone nervioso Si le lanzan besos Porque solo es un maromo Yo no soy un palomo Bate cuenta Que esta batalla Si quiero te robo En esto Suelto todo el comentario Vos te crepiola No aguantas un minuto En barrios Un minuto en barrios Yo soy sincero Después de la paliza De arcano Tío te has limpiado Y al babero Vas a ver como esta noche Tu duermes en un cajero El organizador Pero te mando al extranjero Cerra el lojete Puto Que acá ya perdiste Si sos sincero Admitid que perdiste Marco la reacción Y vos mismo Te pusiste En esta puta posición Yo Por eso siempre ya se clava No sabía que los surenes En la Argentina Rapeaban Tienes toda la cara hermano Por eso ya lo viste Tienes una mezcla De Peter Languila Y del Fixer Este tipo me rapea Terrible bobo Dense cuenta El evento me lo robo Los subnormales Rapean en Argentina Y acá en Valencia Rapea El hombre lobo Que no seas un puto casino Yo siempre te elimino Vas a ver como esta en verdad Yo lo parto ya del camino Entonces por supuesto Lo parto ya clandestino No quieren verte a ti Quieren ver asesino Que lo vean asesino Lo conozco mucho Casi mi primo En esto Marco testigo Él es tu ídolo Y es mi amigo Vaya palazada La verdad es que este cabrón Tío ya no me sirve de nada Mírame los fuellos siempre Yo me pongo serio Todo el público conmigo Saquen el dedito del medio Saquen el dedo del medio Que en esto el dedo mete Quieren que yo con la rima Siempre lo somete Saquen el dedo Todos juntos gente Que lo metemos Adentro de su agente No he entendido nada Pero lo sueldo siempre Con la rima es que viene encamarada Yo siempre voy aquí Mi bólido Hablas de Mustafá Pero ojalá estuvieras Al nivel del código No creo que la gente De él se acuerde Normal Rebovino Y se pierde En esto el dedo Normal que mente Te cojo si quieres Hasta diciembre Minuto de silencio Paquetón internacional Que presencio Yo soy el juez Y siempre lo sentencio Porque la verdad Que es un tortito Pero yo le tengo aprecio ¡Tiempo! Si esto puedo hacerlo Lo voy a admitir Este tipo creo Que deja de existir Cada vez que rapea Lo voy a admitir Y al público Le da pastilla para dormir ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Buenре mía! ¡Buené! 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 Gracias.